Indra siempre ha sido un título volátil y complicado, pero las últimas sesiones los bandazos a la alza y a la baja son mayores si cabe. Técnicamente, como se puede apreciar en el gráfico semanal, las subidas de la semana pasada encajan dentro del típico movimiento en pullback a la nueva zona de resistencia, ante soporte, que presenta la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde verano de 2012. De manera que, simplemente, hemos podido asistir al típico movimiento en pullback para coger carrerilla a la baja, con objetivo de caída hacia el importante soporte que presenta los mínimos de finales de 2014, principios de 2015, los 7,40, 7,50 euros. En cualquier caso, rebotas aparte, lo cierto es que la tendencia bajista continúa y así lo demuestran los impecables máximos y mínimos decrecientes.